un gigante José Contreras. Bienvenidos chicos a mi canal. Bueno, se enfrentaba a Millonarios y Águilas Dorada por la jornada 7 del torneo Apertura Colombiano y se veían las caras dos minotintos, Delvin Alfonso y José Contreras, pero el protagonista fue el portero. Salvó a Águilas Doradas de una derrota ante Millonarios, un gigante trabajo de José Abid Contreras bajo los tres palos que sacó absolutamente todo. Vamos a ver las estadísticas del portero, vamos a ver las atajadas que tuvo en el partido, pero primero que nada me gustaría que le den like al video, lo vean completamente, se suscriban que es totalmente gratuito y me ayuda muchísimo. Estamos cerca de llegar a 10.000 suscriptores y deja tu comentario qué te pareció la actuación del portero vinotinto. Comencemos. Águilas Doradas se imponía un gol por cero con gol de Jesús Riva en el minuto 75, en la única ocasión que tuvo Águilas Doradas, en la única ocasión que tuvo Águilas Doradas. Pero el jugador más importante, el MVP del partido fue José David Contreras, el portero vinotinto que si no hubiese sido por su actuación espectacular, Águilas Doradas se iba con dos, tres goles a casa. Pero no fue así, así que nada, vamos a ver las estadísticas del portero vino tinto José David Contreras, que tiene una puntuación de 8.8, la más alta según Sofa score. Acá podemos ver las estadísticas, 7 paradas, una salida completa de una, despejes por alto 4, paradas desde dentro del área 3, tocó el balón 52 veces, 52% de efectividad en los pases, 29 valores en largo, completó 13, 13 perdón, 3 despejes, duelos en el suelo uno de uno y finalmente recibió una falta. Vamos a ver lo mejor de David Contreras en el partido. Uno que hizo trabajar mucho al portero, al golero fue Júber Quiñones, el número 7 de Millonarios. Acá por la banda izquierda podemos ver, saca zapatazo arriba y saca muy bien David Contreras ahí bajo los tres palos. Otra vez, muy bien, responde abajo, José David Contreras centro, la descuelga muy bien con autoridad dentro del área, eso quería remarcar, muy, muy bien, muy seguro dentro del área chica, José David Contreras que acá se enfrentará otra vez a Júber Quiñones por izquierda, en el segundo tiempo zapatazo, saca muy bien abajo con los pies al mejor estilo de fútbol sala, acá en un centro sale, un tiro de esquina, sale con autoridad y retira el balón. El golero vino tinto. Vamos a ver que sigue ahora una falta. cobrada por Millonarios a los pies de Daniel Ruiz. Otra falta más, saca Millonarios y esta fue la mejor atajada para mí. Increíble, quema ropa y saca muy bien el portero que fue felicitado por sus compañeros y esta fue la última. Sale, descuelga el balón, se molesta con un atacante de Millonarios y esta fue la actuación del portero vino tinto que, ojo, ojo, hay competencia bajo los palos de la selección venezolana y eso es muy bueno, eso es muy bueno, eso es muy bueno. Así que nada, si te gustó el video, dale like, no olvides suscribirte que es totalmente gratuito y deja tus comentarios qué te pareció la actuación del portero vino tinto. Nos vemos, chao.